¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Mario's o Mundo de Papo y el día de hoy tenemos papos, así que no se despeguen porque comenzamos Y estamos aquí, soy Bernardo Méndez, está Andreas conmigo y tenemos aquí a un Sonic Este es un Erizo, uno de los nuevos modelos 2019 como ya saben, van a salir varios modelos este año y estos son los primeros en llegar a México Este pequeño erizo, la verdad es que muchos ya lo esperaban a muchos como les gusta tenerlos de mascota es una mascota muy conocida, muy común, muy querida por los seres humanos la verdad es que ellos no nos quieren a nosotros de la misma forma, quienes tienen un erizo saben de su temperamento curioso de que no pueden agarrar tan fácil la confianza a un ser humano e incluso puede que tú tengas toda la vida de mascota un erizo al que nunca le caíste bien cada que te le acercas y se hace bolita, porque esa es una de las características de este animal se hace bola y lo que aquí vemos como pelaje realmente son espinas Papo trata de imitarlo lo más que puede en este detalle pues la verdad es que el animal de verdad puede tener entre 5 mil a 7 mil espinas y precisamente al hacerse bolita ya no es tan fácil que se lo coman porque recordemos que este animal es un animal, no es un juguete y como tal pues está preparado para sobrevivir de hecho es un animal muy antiguo, si no mal recuerdo tiene ya casi 10 millones de años sin cambiar bastante, entonces este animal está bastante adaptado para sobrevivir me parece incluso veneno algunas especies, porque son varias especies, como entre 17 más o menos son capaces de soportar las mordeduras de serpientes incluso algunas se le echan bronca a las serpientes a pesar de que se ve simpático con esos ojitos tan cariñosos sus patitas chiquitas, pero es un animal que tiene su temperamento y no cualquiera puede llevarse bien con uno de estos animalitos y aquí tenemos del otro lado otro de los nuevos modelos 2019 este en lo personal es de mis favoritos el martín pescador, como me gusta este pajarito la verdad es que si pueden dense una vuelta por google pónganle buscar martín pescador para que vean los colores de verdad de este animal que bueno, Papo hace su mejor esfuerzo por imitar aquí como pueden ver el tono metálico del pelaje de verdad del animal pero nada como verlos vivos no podemos verlos aquí en nuestro continente pero podemos buscar un video, podemos ver fotos y procurar mantenerlos porque estos animales son hermosos tienen un pelaje metálico muy padre y curiosamente aunque tienen estos colores vivos naranjas metálicos, de blanco, azul no es tan fácil verlos porque miden de altura, en real, unos 15 centímetros de envergadura, unos 25 centímetros entonces es pequeño y si tú lo estás viendo en el lago que es donde suele estar, cerca de un lago se camuflajean con el color azul entonces si tú lo ves de espaldas no tan fácil lo ves y la pancita, que realmente tiene unos tonos cafés también pues se mezcla entre el follaje entre las hojas, entre la vegetación sobre todo cuando está algo seca entonces realmente no es tan fácil de deslumbrar y las hembras y los machos tienen prácticamente el mismo tono el mismo color, no cambian son aves muy muy bonitas que suelen estar en un arbusto o un árbol bajo y están así, posando precisamente están viendo buscando su presa principalmente es el 70% de su dieta más o menos va a ser de peces entonces se echa al agua atrapa al pescadito y ya sale y se lo traga por eso es que aquí lo tenemos justo antes aquí ya se desambulló ya lo sacó y ya nada más falta tragárselo y en ese instante lo sacó Papo así esta pose la verdad muy muy bonito la escultura el acabado la pintura que les digo aunque el de verdad es metálico aquí Papo trata de imitarlo lo más que puede y el interior de la boca también se ha procurado pintar hasta el pescadito igual con su con su gris metálico esos detallitos y como pueden ver es una pieza bastante pequeña de Papo pero con ese detalle al que ya nos tiene acostumbrados que por eso coleccionistas en niños porque realmente es un juguete pero este nivel de detalle hace que los coleccionistas gusten tener estas piezas en la vitrina y vaya como ahorita lo estamos haciendo sirven también para saber apreciar para educar hasta cierto punto y aprender algo de estos animales que hay que que dependen tanto del agua y la verdad es que hay muchas especies que dependen del agua este animalito por ejemplo cuando se reproduce los huevos los pone no me acuerdo si al ras pero este no hace un nido este hace un hoyo y pone sus huevos cerca del cuerpo de agua y tanto la hembra como el macho se dan a la tarea de cuidarlos en conjunto pero dependen de estos de estos cuerpos de agua si no valen gorro y donde pueden encontrar estos maravillosos juguetes coleccionables para que puedas posar para que puedas tener en una exhibición para que puedas jugar con ellos donde los pueden encontrar los pueden encontrar en paladinosmexico.com ahí pueden ver ya el catálogo nuevo 2019 todas las piezas que ya llegaron de quienes ya venden la marca papo hay que buscar que diga papo en la etiqueta para que aseguremos que tengamos esta calidad es papo la marca número uno reconocida los encuentran en paladinosmexico.com o pueden buscar papo mexico en google y ya aparecen las opciones de venta incluso los va a dirigir a la página paladinosmexico.com perfecto y bueno Juan amigos recuerden que estamos en el maravilloso mundo de papo y nos vemos la próxima semana andreas muchas gracias gracias a ti y no se despeguen de juegos, juguetes y coleccionables bye chau chau